Estamos aquí en Chelsea, en la calle 23, en Manhattan, muy honrada, contenta y orgullosa de estar con este señor director, Roberto Snyder. Gracias. Terminamos de ver la película, Me estás matando, Susana. You're killing me, Susana. It's such a beautiful comedy. ¿Qué comedia, qué don para el timing tienes? Desde principio a fin, nunca tiraste la bola al piso, como decimos por allá, por Costa Rica y por México. Gracias, pues yo creo que mucho viene de la novela, hay gente que hoy me decían que al leer la novela no habían visto el humor, yo la verdad siempre lo vi, me reí mucho, me conmovió también la novela y quise traer ese tono a la película y aparte Gael es un cuate que tiene un timing cómico increíble y creo que él trajo mucho del humor que hay en la película también. Cuando escribiste esto con Carlos Cámara también, ¿verdad? Luis Cámara. Luis Cámara. Sí, sí, sí. ¿Cuánto fue el proceso de escribir? Fue un proceso largo porque él vive en una ciudad distinta que yo y escribíamos a cuatro manos, o sea, yo escribía una versión, se la mandaba, él la reescribía, me la regresaba por e-mail, todo. A veces luego hablábamos largamente por teléfono, pero en general así fue. Entonces, como no estábamos en el mismo cuarto trabajando, se alargó un poco el proceso, pero yo no sé, fueron unos cuatro meses, algo así. Bastante rápido más bien, ¿no? Relativamente, y luego la reescribimos lentamente, cada vez que se nos ocurría algo, durante un par de años más, en lo que buscábamos financiamiento y hasta el día antes de filmar. ¿Cómo fue el proceso de tener todos estos actores? Porque todos son tan completos. Él súper relajado frente a la cámara, Gael García es un hombre muy conocido, es muy relajado ante la cámara y tiene ese perfect timing. Y ella también, Verónica, exquisita también. ¿Cómo fue el proceso de casting? A Gael, este es un personaje que es un patán, la verdad. Y entonces yo decía, pero es un patán que conforme lo lees, te identificas con él y lo quieres. Entonces decía yo, es bien importante que encontremos un actor que pueda hacer todas estas acciones y lo sigas queriendo, te sigas identificando con él. Y que tenga sentido del humor, me parecía importantísimo. Y entonces cuando empecé a pensar en quién, el único que me vino a la mente fue Gael. Entonces desde muy temprano le mandé la novela, le mandé el guión y le pregunté si quería estar en esta película y me dijo que sí y ahí se acabó el casting. Y luego en una plática con él, pensando quién podía ser Susana, después de que leímos con algunas actrices, me sugirió que había conocido en un casting a una actriz con quien había tenido una química muy especial. Me la mencionó y le dije, pues vamos a verla. Le gustó la idea, la buscamos, coincidimos en la misma ciudad, nos juntamos, leímos algunas escenas y había una química muy especial y ya se tomó la decisión. La química sale en chispillas por ahí, por todo lado, pero desde el principio, lo que más me gustó del personaje de Gael es de que ciertamente, como decís, o sea, es un hombre que es un patán, correcto, es un hombre que tiene todas las mujeres y que anda con todas las mujeres, pero de repente, claro, se le va a la mujer y la vida le cambia. De hecho, yo creo que lo que es padre este personaje es que hace una bola de tonterías, pero me echo para atrás un poco de decir que es un patán. Es un cuate confundido, inseguro, es profundamente inseguro, como un hombre que se relaciona con una mujer inteligente, fuerte, independiente y se siente inseguro como hombre. Y entonces hace una bola de idioteces, donde, exacto lo que decía, es muy fácil dejarlo de entender y de querer, pero interpretado por Gael, creo que lo sigues y dices, sí, sí, yo también, por más que tenga el corazón en el lugar correcto, he hecho una bola de estupideces. Sí, pero los seres humanos cometemos errores y la comedia está justamente en el error y lo que es la vida, sin querer ser funny, he's funny, sin buscar ser cómico, hace reír a la gente, de principio a fin, muy relajado ante la cámara. ¿Cómo fue el proceso de dirección a la hora de dar las acotaciones, cut, cut, cut? Él es obviamente receptivo a tus palabras, ¿tuviste mucho que dirigir o poco que decir? Poco, porque es un actor que viene muy preparado y que se adueña de sus personajes y muchas veces era nada más crear la situación y dejarlo ir, ¿no? Este, pues es este tipo de actor. Yo creo que con cada actor hay actores con quien hay que trabajar de una manera muy íntima y otros a quienes hay que darle su espacio y dejarlo ser, ¿no? Este, y con Gael fue un trabajo de, más bien, de dejarlo ir y de vez en cuando sugerirle cosas o cambiar ciertas cosas dentro de la escena para que las llevara a otro lado. Y de hecho, un consejo que me dio un amigo director, este, que me gusta mucho aplicar es que cuando uno quiere ciertas cosas de un actor, en general es mejor hablar con otro de los actores en el set. Cuando estás trabajando con muy buenos actores, porque son actores que están ahí, que escuchan, que reaccionan a lo que sucede en la escena. Entonces, en ese caso, Verónica a veces ayudaba muchísimo porque hablaba yo con ella, si de pronto quería que algo cambie en el personaje de él, porque Gael escucha y ve y reacciona a lo que esté pasando en la escena, que eso es uno de sus grandes talentos. Lo que me llamó mucho la atención, viéndolo así en detalle, él escucha, él no hace que escucha, él pone atención a cada palabra, pero con detenimiento, o sea, no es el monólogo interno de actores que trabajan o actúan solos. Él está compenetrado con lo que está pasando a todo nivel, ¿verdad? O sea, el nivel de entrega de él, lo que me llamó mucho la atención es cómo escucha. Sí, es increíble, está muy presente y eso se agradece muchísimo como director. Tú sabes que quizás no es exactamente lo que te habías imaginado, pero de que es real lo que tienes enfrente y lleno de humanidad siempre. Entonces, eso es un lujo. Sí, por favor, go ahead, go ahead, go ahead. We're in the middle. Oh, man, how are you? I'm sorry to interrupt you. We're in the middle of the interview, but that's good. Look at the trash. Mira el desorden que deja la gente. It was sold out. It was a beautiful film, porque la gracia, el timing, la historia, es una historia amorosa. ¿Quién no se puede relacionar con una historia amorosa? Hombre, mujer, parejas, tríos, relaciones, sentimientos. ¿Por dónde está tu corazón en esta película? Porque es una historia bien personal. ¿Qué refleja esta película de tu corazón, el tuyo? Lo que me gustó muchísimo de la novela es que la sentí muy honesta y yo sí creo que los seres humanos somos imperfectos y que en las relaciones siempre estamos confundidos y buscando y preguntándonos y que pasan cosas difíciles y si has estado un largo rato en una relación sabes que si hay amor lo sobrepasas, ¿no? Y que la pasión siempre es una cosa muy peligrosa, es maravillosa, pero nos hace hacer tonterías muchas veces. Me identifico profundamente con eso de este personaje, ¿no? Este, pero pues es el hecho de la culpa a José Agustín que lo escribió. Muy lindo, muy lindo. ¿Qué es la mujer? ¿Existe la mujer perfecta? Sí, muchas. Hasta que tomaste un tiempo. ¿Hasta que tomaste un tiempo? ¿Hasta aquí un poco? Sí, existe la mujer, si es la mujer perfecta, existe la mujer perfecta. O sea, entonces no es imposible ser feliz en el amor porque de una forma u otra no importa el país, no importa las latitudes, longitudes o el idioma que se habla, todos queremos ser felices. Ese es el objetivo de la vida y aprender. Sí, 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 yo creo que hay más que eso, pero sí, eso es uno muy importante. Pero sí, yo soy un romántico en el fondo, o sea, sí creo en las relaciones y creo en el amor y creo en la pasión y me parece maravilloso y sé que es complicado y que somos llenos de imperfecciones y está bien, y es parte de lo que me gusta de esta historia. ¿Cuánto llegaron en filmar esto? ¿Y a dónde lo filmaron? ¿Locaciones y todo lo demás? Filmamos seis semanas, filmamos tres en la Ciudad de México y tres en Winnipeg, Canadá. Ok, súper frío. Sí, uf, tuvimos tres noches a menos 25 grados, que es complicado sobre todo para gentes de latitudes más sureñas como nosotros. Y esta actriz, Verónica, ¿qué relación tienes con ella? Es una excelente actriz esa mujer, es muy relajada también frente a las cámaras. Sí, 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 y creo que traía también un poco una cosa muy bonita que es una vulnerabilidad dentro de un personaje que está un poco a la defensiva, siendo un poco fría, ¿no? Pero que al mismo tiempo sientes que está llena de emociones, ¿no? Entonces es una cosa que a mí me gustaba mucho de ella. Sí, hay mucha magia entre los dos. Mucha magia, mucha chispa, mucha fuerza, mucho todo. ¿Y los otros actores? ¿El polaco, por ejemplo? ¿Dónde salió ese hombre? Sí, es un... Digo, por un lado yo siempre sentí que desperdiciaba actores maravillosos, tengo unos actores increíbles hasta para personajes chicos, ¿no? Relativamente chicos. Slavomir es un gran actor de teatro y de televisión, sobre todo, y no lo dejé de decir ni una sola palabra, ¿no? Él me decía, dame una línea, algo, ¿no? Y yo sentí que era mejor así. Pero sí, gran actor. Estaba comentando ahorita con una amiga, Miguel Isa, que es un actor peruano, fantástico, que me quedé con ganas de poder hacer más cosas con él, ¿no? Gran actor, pero tenía una parte relativamente pequeña y me deslumbró su trabajo. Andrés Almeida es un actor maravilloso, que es uno de los amigos con quien estaba comiendo tacos, padrísimo, está casando a Changuerotti. O sea, tengo un reparto increíble. Yo creo que muchos de ellos quisieron ser parte de la película por el material y por Gael, la verdad. Y pues me considero muy afortunado, pero me quedo con ganas de haber hecho más cosas con ellos, la verdad. Claro que sí. Con respecto a los actores, ¿cuál es tu nuevo proyecto? ¿Qué sigue? ¿Estás abierto a conocer actores en la calle, en el teatro? Porque Nueva York está cargada, estamos llenos, pero de actores extraordinarios. ¿Cómo funciona eso aquí? Siempre, no. Los actores son lo más importante en una película y me encantan, los admiro profundamente. Pero en realidad yo empiezo a pensar en actores una vez que tengo el guión. Y si no, pues más bien disfruto su trabajo en lo que estén haciendo, pero no ando siempre en busca de… ¿Por qué mucho? Porque uno va por medio de los casting directors, pero también es importante que los directores conozcan a los actores mano a mano, que los vean haciendo teatro, haciendo audiciones, haciendo sesiones de casting, porque a veces el casting director, como puede ser muy atinado también, se pierde la relación directa que puede haber con actor, actor, director. El polaco Slavomir lo conocí en una obra de teatro en Londres, en que estaba con Gael en el escenario y entonces yo los había visto juntos y me parecía que trabajaban muy bien y que eran muy chistosos juntos porque él es enorme y él es bajito. Y algunos de los otros, los amigos de Ligio en México, son amigos de Gael y me parecía que era muy importante que se sintiera esa comodidad entre ellos y creo que ayudó muchísimo. Y entonces, pues sí, saqué actores desde gente que ya conocía, como Daniel Jiménez Cacho, que me hizo el editor, que es un probadísimo actor con quien había trabajado mucho, hasta gente que nunca había visto yo. Pues qué lindo. Y lo último que quiero preguntarte, ¿cuál fue el mayor obstáculo de llevar esta historia al cine, de la cabeza del escritor a la sección de filmación? ¿Cuál fue el mayor obstáculo? Híjole, no sé decirte. Todo el proceso tiene sus retos. Entonces, llevar a guión una novela que tiene tal riqueza en la forma en que está narrada fue un reto enorme porque de pronto te das cuenta de que mucho del disfrute de haberla leído venía de la forma en que está contada por José Agustín, que es un gran escritor. Entonces, ahí había un reto. Y bueno, luego, cada parte del proceso es un... La música fue súper importante para nosotros, pero me parecía que tenía que ser exactamente el tono y eso fue otro largo proceso de buscar hasta encontrar realmente cuál era el tono de la música y demás. Y el hecho de que sucediera en dos países, si tuviéramos tan poco tiempo para preparar y para filmar. Pero, pues es parte de hacer cine siempre. Y aquí estamos con el director. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Siempre estoy un poco nervioso. La primera presentación a un público. Esta es mi primera presentación con una verdadera audiencia en los Estados Unidos. Así que es emocionante y nervioso, como puedes imaginar. ¡Of course, of course! Bueno, ¿cómo es la experiencia de tener un film en Nueva York, venir aquí a ver la escritura, las reacciones? I mean, ¿está bien nervioso en el interior, la noche antes? No, absolutamente, absolutamente. Es emocionante. Intentador dices que no va a afectar a ti a todo, pero lo es. Y es genial. Hemos hecho el film para un público y nos vemos el gran Bienvenida. Trabajo en el gran screen, en la gran amplia. Así que es genial. Es muy bastante emocionante. ¿Cómo se hace el primer momento cuando veía la toda la película, desde el principio, desde el final trasero, todo lo cerrado? Well, I knew it inside out Because we had been working on it for months So I don't think I really had that experience Of watching the film itself But the first time I felt like I saw the film Was when I shared it with an audience Because before that, if I'm by myself Watching the film from beginning to end I know every part, I know exactly everything that's coming And how it was made, so it's really hard But when you sit down and watch it with an audience for the first time You can sort of imagine as if you were seeing it Yourself for the first time Because you hear the reactions And you imagine how people could be receiving it It's a lot easier than sitting in a room By yourself and seeing the movie Are you a tough critic with yourself? Or you take it easy on yourself Say, oh, I'm a very talented man, I don't care I'm not nervous, I can do it all I think I'm my toughest critic, yeah You take a lot of notes, even in your own work? Absolutely, yeah Every time I see another opportunity Of what I could have done here What I should have done there And eventually you have to let it go Because it's done But yeah, I hope I'm learning a lot From each film that I'm doing Cutting the film, the editing room How does it work? Do you like to be every step out of the way? Just let it... Nothing too much about it No, in the editing process I'm very deeply involved And I was fortunate enough to work with Alekska Ferrero Who edited my previous film Third is Hard Out as well I started working with a different editor She was not available But after a couple of months Of trying to get the right timing The right tone I realized it was not going to happen Then I waited for her to be available And then we sat for several months together To do the final product Are you able to leave the work at home? Or you're constantly thinking about it? You know what? I've gotten good at leaving it You know, in the editing room And in general, even in the writing I live my own life And I'm able to separate the work now I wasn't able to do that for many years But now you can't We're shifting just a little bit Because we're not blocking the sound Just a second We're just blocking it out Before I let him go Because this is Oh, come on in This is part of living This is where the action is taking place Guys, I mean, to make movies It's a scary process I don't care if you're Martin Scorsese You're Woody Allen You're Francis Ford Coppola You're Kurosawa Luis Buñuel It doesn't matter To put a film together Is challenging enough Because you have to be able To bring that life Bring the script Bring the actors And make it happen Now, you as a director ¿Cómo te describes? How do you describe yourself? The way you are The way you approach to the actor When you come in I think as a director You have to work with each actor In a different way Each actor is a different person And you just try to figure out Very quickly How best you're going to be able To help them Because, you know The name director is misleading This is a great collaboration And yes, you're In the end Responsible for Setting the tone And narrating the film But You also have to let All these great creative people Do what they do best And you just are there To help them And to make sure That everyone is doing The same film So you do bring your vision To it But it's also about Letting them Bring their vision And so It's amazing How differently You work with one actor And with another Right The last day of a shoot And you say Oh man Everything is over I'm done Who? How does it feel? Because bottom line You've seen what you've seen You just directed a movie And you said Holy shit Now I have to cut it Now I have to put it together Right? Yeah, absolutely Yeah, you're wondering What you actually got And what you didn't And it's always very traumatic To see your first assembly Because the film Is not there yet And it's very scary To say You know Is it going to actually Come together as a movie Or not? And then it's a long process Of trying to Shape it into Into the final product And you sleep good at night It's no stress When you go to bed I said I'm done I'm directing But I'm going to Take it easy I'm going to Shut myself out Take my pill And disconnect myself From the world Yeah, yeah But some days You know You go to bed Worried and sad And some days Incredibly excited What's your inspiration? Well Life I think You know I really enjoy Exploring What human beings Go through And I think It's great When a story Helps you Know People better I think It's probably The best way To try to Understand ourselves We have We think We have The world Figured out And it's not true At all I think And I think Stories Don't Don't give Definite answers They Let us explore Problems And in a very Human way And I think That's what Inspires me To go on This journey And myself Exploring certain Themes Certain problems And to try To take an audience Along For this Exploration Timing 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 I read Many many Times before That you Can learn Timing That when You have You're funny You're funny Whether you're Funny You're not Funny How does it Work for you Because it Seems like It's very easy No No But I think First of all You have to Have the right Actors And then Yes In the editing Room You have to Try to Bring your Own instinct To To what How is it Going to play But If you don't Have the right Actor Humor Doesn't Happen I think But yeah It's also Part in The editing Room I think Shout out To Gael Garcia Bernard Gael Garcia And Veronica I can't Echegi Echegi That's the First time That I hear That last name So sweet A shout out To them How great They were During the process I think They were Both Fantastic Gael Is a guy Who's 100% Committed To Doing the Best work He can Every day He's Very Punctual And he's Serious And You know He's Humble And Hardworking You know So It's Great And he's Super talented And I think Veronica Is Exactly The same Way So it It was A treat Working With These Guys And he Seems Very Intense Too You can See That once He's In the Journey Like Don't Bother Me Much Let Let me Do Do my Work Because I'm In You know With Actors What we Call In The Moment He's Always In He Doesn't You don't See him In And out Sometimes You see Actors Going In And out And It's Kind of Upsetting For Me When I See That Because I Just Feel That Oh Wait A Minute If You're The Character I Don't Want To See You Going In And Going Out I Want To See You Going All The Way In And He's Pretty Much In Right From The Beginning He's Very Demanding It's A Challenge Working With Him But In The Best Possible Way But Yeah Certainly He's Intense We Did A Great Movie It Was Fun I Mean What Did They Say It's It's Never Like That Because We Were Together In The Process And You Know As A Director For The Actors It's Never A Finished Product You Eventually Abandon And You Say Okay That's It But His Initial Reaction Because I Did See It With Gael Veronica Lives In Spain And So I Just Sent It To Early Caught And He Was Very Excited Because I Think He Feared That There Were Certain Things That Were Not Really Being Told And He Let Me Know That Throughout The Process And So His First Reaction He Had A Big Smile He Said Oh We Have A Movie We Have A Movie I Laugh I Said Of Course We Have A Movie I Was Laughing When The Immigration Scene Is Very A Lot Of Us Can Relate To That This Is A Very Touchy Subject It Is And It Is Going To Be Forever I Think But I Like The Whole Set Up And I Like The Sense Of Humor Even Those A Very Stressful Situation When You Come Into This Country Next Thing You Know An Immigration Officers Going To Say You Come Come With Me I Mean You Brought A Lot Of Sense Of Humor To That Specific Situations I Think That Was Extremely Clever Well I Don't Know If I Would Have Been Able To Bring That Much Humor To The Situation Today You Know I Did This A Few Years Ago And The Situation Was Different Everything That Happens In That Process Happened To Me Sort Of You Know Not Exactly Fortunately There It 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 It's Stressful But I Think I Would Be Much More Stressed Nowadays Because I Would Be Much More Defensive I Would Perhaps Feel More I Was Going To Say Threatened But That's Not Exactly The Word But Feel It More Like An Aggression Like And So I Think I Don't Know If I Would Have Been Able To Have That Sense Of Humor Because It's A Touching Subject And It Is And It's 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 Kind Of Scary To You Know This Is A Beautiful Country And God Bless America But It's Very Good I Love The Line When The Guy Said Welcome To America And He So I Thought I Was Already In America Right Yeah I Think One Of The Things I Like Best There Is You An Observation I Had Something I Felt Many Times And I Had Never Seen It How Very Often People Tell You You Don't Look Mexican And How Very Often That They Make It Sound Like It's A Good Thing And You Know It's Really Insulting And You Know That's That's One Of The Things I Like Of That Portion Of The Film It's The One That I Can Identify Most With Yeah Me It Kind Messy It's Unpredictable It's Funny It's Political Because You Get Politics In The Way Immigration What Does It Mean To Be An Immigrant What Does It Mean To Be A Mexican What Does It Mean To Love A Woman That Is Leaving You For Somebody Else What Does It Mean To Be Alive In This World You Know Whatever Comes To Complicated It's Messy Life Is Messy And Passionate At The Same Time All The Scenes Were So Beautiful And The Love Scenes Too They Were Very Intimate I Guess That Was A Very Special Hand Behind The Camera Correct Because The Camera Man Was Right On Thank You Thank You So Much I Loved It Okay Well I Think We Have To Wrap It Up We Pretty Much Had A Lot Out Support All The Actors All The Mexicans All Americans Please Let's Make Love Roberto Snyder Thank You So Much For The Time Thank You Very Much Okay Thank You So Much For Watching And I Will See You Guys Next Time